Y la respuesta, mis amigos, es el tiempo. Dicen que es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Y descubrimos el único sitio en nuestro país en donde la pregunta, ¿qué hora es? No es cualquier cosa. Conozcan nuestro reloj atómico. Hubo un donante que es el Instituto Nacional de Metrología de Estados Unidos, que es el NIS, nos donó este equipo de tiempo y frecuencia. Este es un reloj atómico de Rubidio, ¿verdad? Lo hemos echado a andar desde el 2015. El Centro de Investigación Metronómica es el lugar asignado para establecer la Hora Nacional de El Salvador, un proyecto en el que trabajan desde el año 2011. Si no sabemos cuál es nuestra referencia, difícilmente vamos a poder cumplir requisitos, tanto a nivel nacional o a nivel internacional. Algo fundamental es nuestro sistema judicial. El sistema judicial dice la ley, una parte, que si no se presenta a las 14 horas en determinado juicio, la defensa o la parte acusadora, se puede declarar nulo todo el proceso. Y para tener una idea, un reloj promedio puede tener un desfase de un minuto a lo largo de un mes. Pero esta imponente máquina tendría que esperar muchos años para tener esa misma falla. Existe una constelación de 32 satélites. Esa constelación, cada uno, cada satélite en su construcción tiene dos osciladores de CESI o 133, referencia de tiempo y frecuencia. Entonces, esos sirven para sincronizar y actualizar cualquier sistema de tiempo y frecuencia que se encuentre en la Tierra. Entonces, cualquier desviación que pudiera tener nuestro reloj es corregida a través de esa red de 32 satélites. De hecho, nuestra visita nos permitió aprender algo nuevo. La hora, generalmente, a veces la combinamos cuando hacemos convocatorias o vemos algún tipo de reunión, nos ponen a las 2 de la tarde y escribimos dos puntos, ponemos PM, o colocamos a veces las 14 horas y le ponemos o mezclamos los PM y AM. La hora correctamente debe escribirse en un formato de 0 a 24 horas, o a 23, 2.59 segundos, porque ese es el tiempo de referencia que usamos a nivel mundial. Entonces, son las 2.30, ¿cuál sería la forma correcta? 14 horas, 14 H, 30 en números, sin el minutos. Un tema que nos invita a no malgastar nuestro tiempo. Guarda que aquí somos tardistas todos. Para empezar. Usted viene temblando. Nosotros venimos a la hora de referencia, ¿verdad? Pero la hora de referencia es eso, simplemente saber qué tanto voy atrás o adelante de un valor conocido y reconocido. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.